Hola, muy buenas, ¿cómo les va? Aquí Robert Soke en otro vídeo más para mi canal Y hoy vamos a traer otro poco más de Valkyricone Ya se acabó el evento del Jardín Secreto de las Rosas Ya han puesto el evento del quinto aniversario y medio Vamos a ver qué tal está Perdonad Vamos a ver qué han añadido Vamos a echarle un ojo a todo A ver qué tal pinta Y a ver si merece o no merece la pena Como digo siempre Perdonad Como digo siempre también Cualquier opinión, comentario, que sé que os ocurra Ya sabéis en la cajita de comentarios Y eso es todo el bienvenido siempre cuando sea con respeto y educación Que estamos aquí para pasar un buen rato al menos intentarlo Si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo Podéis suscribiros que es completamente gratuito Que ya no sé ni hablar Y así ayudar al canal a que crezca y que podamos llegar cada vez más lejos Si es que lo he dicho Ya casi no sé ni hablar A veces es como no sé ni lo que digo Como he dicho podéis ayudar al canal a que crezca Y a que podamos llegar cada vez más lejos Y vamos a empezar que ya se está empezando con curva Y no hemos empezado Pero ya se ven las curvas de lejos Así que vamos a darle caña Nos han añadido el nivel a 110 Nos han puesto una competición de popularidad entre héroes Tenemos que elegir Y a medida que vayamos eligiendo Pues bueno Tenemos que elegir a quien queremos animar A medida que vayamos animando Pues ahora vamos a ver Donde se consiguen todas estas monedas No os preocupéis Pero como veis A medida que vamos animando a uno u otro Pues Vamos a dársela a este Vamos consiguiendo recompensas Lo intento hacer rápido Y lo hago lento Porque soy así de inteligente Y a medida que la puntuación total También va subiendo Vamos consiguiendo también premios Aunque no animemos Como veis Pero podemos ir sacando Recompensas Por el total De todas las puntuaciones De la gente De los ánimos de la gente Esto ¿Cómo se consiguen estos tickets? Que es Por ejemplo Queremos animar a este Que ya hemos animado No tenemos objetos Le damos a no tenemos objetos Pero nos lleva al sitio Donde nos van a dar los objetos Que es un asalto mundial Pero este asalto mundial Solo dura un día Solo dura el día de hoy Es una pena Porque los asaltos mundiales Son bastante divertidos Y Son entretenidos Pero Esto lo han puesto un día Bueno Ya iremos viendo A ver que van añadiendo Y a medida que vayan añadiendo Pues iremos mostrando Como veis Aquí hay dos campeones nuevos Ahora vamos a enseñar Quienes son esos dos campeones nuevos Que son dos nuevos catalizadores Como Como la última vez Cuando Anunciaron Cuando añadieron a Creo que fue Minurbal No me acuerdo Quien fueron los tres últimos Son tantos Que Bueno Si me acuerdo Un segundo Vale Por aquí Guía de héroes Vale Al inicio de la guía Y aquí tenemos Los tres últimos Fueron Esta Bueno Esto no Bien Fantástico Empiezo bien Eostre Eostre Yigdrasil Bueno Lermelia Leramelia Que mal Y Minurbal Que si Que si Que lo estaba Que lo recordaba bien Estos tres Fueron los últimos Y recordamos Que aparecía Que había un Una captura de pantalla Con Cinco Que estaban Como escondidos Vale Estos son parte De esos cinco De esos cinco Como no me acuerdo De la imagen Porque La veíamos De lejos Creo que si Porque había uno Con Una Aparecía una Con cuernos Creo que si Si no recuerdo mal Vale A ver como se Podía mirar Esto Era por aquí Si Vale Fimafen Maga de agua Esos campeones Nuevos Tienen habilidades Diferentes Bueno Características Especiales Solo de esos Campeones Por decirlo De alguna manera Ahora veremos Cuáles son Esas Esas Cualidades Nuevas Que no estaban Antes de ser Implementadas En el juego Pero que se Las han empezado A implementar Estos dos Más adelante Seguramente Habrá Nuevos Y habrá Más Pero Esto es bueno Como dijimos El otro día Es malo Que Hagan esto Pero es bueno Que apliquen Todo este contenido Que parece que Han metido Pero vamos a empezar Congelación Perforadora El héroe Aumento del 30% A sí misma Se aplica Un aumento del 30% En todas las estadísticas Salvo los PV Tres turnos Como siempre Más o menos Aumento de la barra De habilidad 20% Y aumento del 50% De la resistencia A los estados alterados Tres turnos A todos los aliados Maestro Tres turnos Y freneser Tres turnos Todos los enemigos 150% Del daño De ataque mágico De agua Disminución del 50% De la defensa mágica Tres turnos Reducción del 20% De la resistencia Elemental De agua Tres turnos Que ya no sé ni leer Y congelación Tres turnos Pero eso lo afecta A héroes aéreos A los 4 enemigos Con menor resistencia Al agua 250% En vez de 150% Como aquí 250% Pero en vez de Disminución Y la reducción Bueno Disminución del 50% Reducción del 20% Y congelar Tres turnos Les aplica Infierno helado Tres turnos Y como antes Solo afecta A héroes aéreas Y a los 2 enemigos Con menor resistencia Al agua Lo mismo 250% Pero no aplica Ninguna pasiva Limit Burst Del filadero de hielo Todos los enemigos 40% del daño Medio de ataque físico Y mágico De agua 5 veces A todos los aliados Les aumenta La defensa física Y mágica 5 turnos Un 10% Sol Burst Sol Burst Un momento Disculpar Porque no vamos a ver Los otros Lo de las resistencias Por eso Lo vamos a cambiar Maravilloso Fantástico Que puede salir bien No lo se Que puede salir mal Si lo se Vale Gracias Menos mal Que aquí no aparecen Diferentes Y todo eso Vale Todos los aliados La batalla de asalto Aumento del 20% Del daño elemental De agua 30 segundos Y aumento del 50% Del ataque mágico 30 segundos A todos los aliados También Frensí 5 turnos Maestros 5 turnos Y aumento de la barra de habilidad 50% Las resistencias Al campo de perdición Por eso la cambia Porque esto no salía Rebelión de agua Que es la pasiva Creo que es la pasiva nueva Aumento del 30% Del daño contra bestias He dicho Creo Pero a lo mejor Me lo invento Que ya sabéis Que yo tengo mucha imaginación Para todo Ah no es este Vale Disculpar Es este Sinergia alternativa Sinergia alternativa Copia la habilidad De la pasiva Vale Sí Los nuevos Recordamos que siempre Tenían una sinergia alternativa Que copiaba la habilidad Pasiva En el espacio 2 Del aliado Que esté En X posición Sí Los otros también Lo tenían Vale Y esta Estiradora de agua A todos A todos Los aliados A ver Abismo Abismo No sé lo que iba a leer Sinceramente No lo sé Abismo Disolvente A todos Los aliados Les aplica Resonancia De agua 3 turnos Aumento del 10% Del daño elemental De agua Por cada héroe De agua En el grupo Recuperación De un 20% De los PV Máximos Sanación divina Rapidez 3 turnos Todos los enemigos 10% Del daño De ataque mágico De agua Por 10 veces Ignorea contraataques Ralentizar 3 turnos Pero solo afecta A humano Yo, tu ni bestia Silenciar 3 turnos Y solo afecta A humano Yo, tu ni bestia Y mal presagio Que reduce Los efectos beneficiosos Un turno A los 4 enemigos Es que estaba diciendo ¿Por qué no pondrán 120? Si 12 por 10 veces Son 120 Pero bueno Alguna explicación Tendrá Pero vale Está bien A los 4 enemigos Con menor resistencia Al agua 12% Del daño De ataque mágico De agua 10 veces Ignora contraataques Vórtice 3 turnos Y lo mismo Solo afecta A humano Yo, tu ni bestia A los 3 enemigos Con menor resistencia Al agua 120 del daño De agua 120% Del daño Mágico De agua Ignora contraataques No aplica nada Pero hace el mismo daño Está bien Desfiladero de hielo 40% Del daño Medio De ataque físico Y mágico De agua 5 veces Todos los aliados Lo mismo Que la otra Lo mismo Que Fima Feng 10% Defensa física Y mágica 5 turnos Sus all bars Lo mismo Creo que es Porque aumentaba No sé si aumentaba A 30 o 20 Creo que era 20 También 20% del daño Elemental de agua 30 segundos 50% del ataque Mágico De Del ataque Mágico De ningún lado Del ataque Mágico 30 segundos Aplica círculo De agua 10 turnos Y aplica rapidez 10 turnos Resistencia al vacío 20 en nivel 1 100 en nivel 5 Carga de aura Elevación Y aumento Del 8% Del ataque Mágico A todos los aliados 18% Del daño Contra Jotun Y 18% Del daño Contra Elemental De agua Y lo mismo Sinergia alternativa Copian la habilidad pasiva En el espacio 2 Del aliado Que esté En el tercer espacio Seguramente Haremos La tirada A lo mejor No hay Nos faltan 1000 Pero Los tenemos También han añadido Esta Este ticket Que podemos sacar De los Alter saga Creo que son Todos menos Los dos nuevos Bueno Menos los cinco nuevos Creo Ah no no Si menos los Los cinco nuevos Y va a decir No 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 Si 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 Porque no está No está ni Minurval Ni los otros Pero bueno Es lógico Son cinco nuevos Pero vale Están todos los catalizadores Y todos los vindicadores Y los salvadores Que es una muy buena tirada Porque es una tirada Que te va a tocar Uno de estos 100% asegurado O sea que está bastante bien Aquí Una tirada Que te va a dar Vale Espera Que hay que poner esto Aquí creo que te pueden dar Vale Es un asegurado Vamos a poner este mismo No lo vamos a coger Pero es para ver una cosa Vale Si Era lo que yo pensaba Cada tique que tengamos Nos va a asegurar Uno de los que elejamos Vale Ahora veremos Como se consiguen Estos Tiques Tanto este Como este Tenemos esta Que tenemos 300 tiradas Cuando empecemos Podemos empezar El último día Aunque sea el día 30 Y ponga aquí horas Podemos hacer Las 300 tiradas Ya iremos viendo Esto Estos tickets Se consiguen Farmeando Aquí Es que estoy viendo Donde era Que de memoria No me acuerdo Creo que es este Creo que es El ataque de puntuación Porque Estos son 100 diamantes Y estos son Los tickets Estos Que eran Para Ah vale Si ya sepa lo que son Ahora lo contamos Vale Los tickets De esta Y esta tirada Se consiguen Comprándolos A ver 621 millones Está bien Se consiguen aquí Del aniversario Y esta moneda Ahora vamos a explicar Como se consigue Esa moneda Nos permite Comprar Un ticket De estos Para los Que hemos dicho De indicadores Catalizadores Y Podemos elegir Unos Que son Bueno Que a lo mejor Que nos los filtre Por Según que elemento O Como hemos dicho El otro Y nos Entre los tres Que elijamos Pues nos daría uno Yo creo que es mejor Este Por lo que hemos dicho Nos deja elegir tres Y nos va a asegurar uno Aquí sin embargo Es Uno de estos Y ya está Creo que es mejor La tirada de diez Y A ver que saldría Que saliese Y los tres tickets Como hemos dicho Son estos Que nos cuestan Cien O sea Necesitaríamos sacar Quinientas de estas monedas Del aniversario Creo que no hay Ninguna otra Cosa interesante Las monedas Del interés Oh Esto no lo había visto Bueno Para farme Para farmear Diez millones No es mucho Porque Como han visto Hemos sacado Veintiuno De hacer El dragón Que ahora Lo haremos No Gracias Aquí hay cosas Interesantes Para Ya os digo Para farmear Y para Para Subir Un objeto De nivel Y de estrellas Lo tenemos Relativamente fácil Le doy al botón Que debo Gracias Me gusta Me siento importante Vale Donde se consiguen Las monedas Del Del evento Que acabamos de enseñar A ver Que yo me acuerde Bien No Vale El perrito Este Nos va a dar La posibilidad Con los tickets Que acaban de ver Nos va a dar Una posibilidad De conseguir Monedas Del aniversario Monedas Del aniversario Que será para Otra cosa Que por ahora Parece que Como ven Monedas De diferentes Valores Del aniversario Runas Esto es lo de menos Pero bueno Cofres Que nos van a dar Monedas Del aniversario Para poder comprar Los tickets Que queremos En el otro lado Vale Si vamos a ir Con estos Porque como hemos visto Son dos de fuego Dos de agua Y uno de luz Lo que deberíamos Llevar Más o menos Vamos a cambiar Esta por esta Que creo que Nos va a ir Bastante mejor Porque La La ¿Cómo se llama Esta? Me saldrá el nombre Minerva No No me acuerdo De cómo se llama Qué cosa más rara Lo sé Melverine Sí Melverine Creo que se llamaba Melverine Creo que la Melverine Nueva Es mucho más Fuerte Que la Que la Materatsu Por eso Vamos a probar Y a ver Qué tal sale No lo vamos a Barrer Porque nos falta Equipo Tenemos la mitad De De los personajes En pelotas Literalmente En pelotas Que puede estar Equipada Sosticia Y a lo mejor Lindburn Sí Bueno Y este seguramente También Sí Pero estas dos No Pero bueno Si lo podemos hacer Sin Sin apenas Equipo Pues bueno Así por lo menos Sabemos Que podemos hacerlo Podemos farmearlo Y todos están tranquilos Tampoco hemos tardado Tanto un minuto Para quitar La primera barra Está bien Y ya digo Que nos va a costar A nosotros Porque Saber Saber La suerte Que tenemos Tan Fina Tan Que la podemos Oler Pues Vamos a necesitar Seguramente 200 cofres ¿Podremos hacerlo? No lo sé No lo sé Si lo podemos hacer Evidentemente Lo traeremos Las cinco tiradas Y todo eso Pero Vamos a intentarlo Yo digo Que vamos a intentarlo Que salga O bien O mal Eso ya El tiempo Nos lo dirá Pero Ya digo Espero también Perdonad Que gallo Espero también Que suban La opción De Hacer O De hacer La fase esta O de que nos toquen Cofres O monedas Porque Solo dos opciones Y hay que sacar 500 cofres 500 Y el primero En la frente Porque nos salen De plata Nos salen De bronce Pero no las de oro Que son las que necesitamos Cosa extraña Que no te ha salido Lo que querías Yo lo sé Yo lo sé Vale La Verosa Vamos a intentarlo En cinco Creo que esta Se llamaba Melvery Si Melvery Vale Vale Sería todo De agua Todo de agua Le vamos a quitar Estas A ver De agua Rinsurs Freak Vale Perfecto Vamos en tanque A no ser que hay un tanque aquí Que no sea este Porque no lo tenemos preparado Vale Pues venga ¿Quién dijo miedo? Vamos a por ella Ya digo La tirada de Altersaga La haremos No sé cuándo Pero la haremos A lo mejor Intento Conseguirlo todo Y hacemos solo un vídeo De tiradas Ya lo iremos viendo Sé que la vamos a hacer El cómo lo haremos No lo sé Pero que lo vamos a intentar Y hacer todas las tiradas Lo vamos a intentar Porque es que encima Hay que hacer 500 cofres Para hacer 500 monedas Y hay que hacerlo Bueno Creo que la empresa Que me he marcado Es un poco Un poco Un poco Pero bueno Se hará lo que se pueda Vale Vamos bastante bien Lo limpiamos bastante bien No nos está haciendo daño Va bien la cosa De la gratuita Que hemos dicho Que Que hemos cogido A Inari No, no A Inari no De la gratuita Ahora la haremos La tirada gratuita Que tenemos Ahora la vamos a hacer Ya digo Intentaré A ver cuánto Se puede sacar Y Y todos Están contentos Y esta Haremos una Hoy Vale Estaba Estaba viendo Lo que había elegido He cogido Estas tres Haremos una Hoy Y después A lo mejor Dejamos 15 Y hacemos 15 El último día Ya iremos Ya iremos Podría ser más barata Podría ser más barata Eso ya Se podría Pero creo que Por el camino van Por el correcto Que mal hablo Van por el camino Correcto Creo yo Así que no nos podemos quejar Vale Vale ¿Qué cosa más rara? Nos ha tocado Mugre Ponzoña Basura Gracias Por qué será Que no me sorprende Estas tres tiradas Ya digo Ya iremos viendo Imagino que habrá Más opciones Porque aquí Solo tenemos de esta Y nos dan Estas monedas Y A lo mejor Hacen algo Pero por ahora Es demasiado Suponer O Intentar intuir Qué es lo que pueden hacer A ver Que no se me olvide Nada Han puesto Un ataque De puntuación Lo he pasado Porque es como Es igual Que los que hacemos siempre No es nada nuevo Y Para que sea repetitivo Pues Mejor no Lo digo así Si es algo Que no Que es lo mismo De a otros Lo paso Y listo Y dirán Ya pero las fases Si las fases Son diferentes Aunque puedan ser Una misma temática Y pueda haber Pero es por la historia Y esa serie de cosas Pues por eso Cada voz Tiene sus mecánicas Cada Cada Connect Battle Tiene sus mecánicas Como digo Y toda esa serie de cosas Ya digo Si Mientras voy farmeando Me quieren dejar Algún Campeón Campeón Que queráis Que elijamos De los de Alter Saga De los de Alter Saga Viejo Bueno Viejo Si Menos los Cinco Nuevos Menos los Cinco Nuevos Cualquiera de Cualquiera de Cualquiera de Cualquiera de Cualquiera de De los Heraldo Me lo dejáis En los comentarios Y ya sabéis Que los elegiremos Mientras que No sean Que ya los tengamos Si no Si no Pues elegiré yo Porque ya digo Voy a intentar Farmear Lo suficiente Para que Podamos hacer Al menos Una Al menos Una Si se pueden hacer Las cuatro Bienvenida sea Que no Solo se puede hacer Una Bueno Pero vamos a Intentarlo Vale Toca la Pantalla Dirán No Si estaba Tocando la Pantalla Pero No me hacía Ni caso Cosa extraña No Vale Vale Pues ya digo Creo que está Bastante bien Por hoy Han puesto En la tienda Creo que No creo No Lo vamos a mirar Pero en la tienda Han puesto Un lote Que a lo mejor Puede ser interesante Por si están empezando Por cuatro Euritos A ver Por cuatro Euritos Han puesto Un lote Que tiene Un campeón Que Digo si están empezando Si no Pues estos campeones Se tienen Casi todos O todos No merece la pena Cuatro euros Cincuenta Por veintisiete euros Si que hay campeones Mejores Porque está Faye Nueva y York También son muy buenas Las otras Tampoco es que sean Muy allá Pero bueno Hay tres Que pueden ser Interesantes Vale Pero por veintisiete Euritos Me parece muy caro Han puesto Un ticket Donde nos dan Bueno Un lote Que nos dan Un ticket De los que podemos Hacer misiones Y nos da Mucha experiencia No sé cuánta experiencia Dará esto Imagino que puede dar Mucha A lo mejor Cien cars O cincuenta cars A lo mejor Te sube un nivel No lo sé Aunque me parece Un poco Bueno Por diecisiete euros No está mal Este ya lo vimos El otro día Que nos daba Uno de los campeones De suerte Demasiado caro Para el precio Que tiene También hay un lote Por dinero Que es bastante Interesante De los de Noventa euros Creo que es este No Este Este No Este no Porque estos son quince Son quince Creo Si son quince No es este Es Donde está Que no lo veo Por tiempo Limitado A ver Disculpa Ah es este Perdón Este por noventa euros Veinticinco mil diamantes Está bastante bien Solo se puede hacer una vez Bueno Pero Noventa euros Por veinticinco mil diamantes Si lo pusiera Así para siempre Creo que podría ser Una compra Muy interesante Y muy buena relación Calidad precio Por la cantidad De dinero Veinticinco mil diamantes Está muy bien Aquí no hay nada más Ahí tampoco Bueno La caja de felicidad Que todos los días Y creo que no se me olvida Nada más Digo creo Porque saben Que soy muy despistado Así que creo Que ha estado bastante bien Por hoy Como digo siempre Cualquier opinión Comentario Que se que os ocurra En la cajita de comentarios Esto es bienvenido Siempre cuando sea Con respeto y educación Estamos aquí para pasar Un buen rato Al menos intentarlo Si os gusta el contenido Del canal Y queréis apoyarlo Podéis suscribiros Es completamente gratuito Y así ayudar al canal A que crezca Y que podamos llegar Cada más lejos Y sin más me despido Gracias por su paciencia Gracias por su apoyo Y nos vemos en otro vídeo Hasta otra Chao chao Gracias por ver el video